Ema García, después de que sus palabras de ayer sonaran a reproche a Irene Rosales, le ha lanzado un mensaje de cariño en uno de sus momentos más complicados. Irene Rosales siempre había encontrado en Ema García a una de sus grandes defensoras. La presentadora y la mujer de Kiko Rivera forjaron una bonita amistad durante el tiempo que la andaluza colaboró en Viva la Vida. Incluso cuando Irene decidió dejar su puesto de trabajo en el programa de Telecinco, su buena sintonía no ha cesado. Siempre se han intercambiado palabras de cariño y la presentadora le ha lanzado más de un mensaje de ánimo cuando ha sabido que no lo estaba pasando bien. Por eso sorprendió que ayer Ema se mostrara más dura de lo normal con la mujer de Kiko Rivera. Algo sobre lo que hoy la presentadora ha querido recular, en Viva la Vida han vuelto a hablar esta tarde de cómo se encuentra Irene Rosales tras la dura entrevista concedida por Kiko Rivera en nuestra revista. En ese momento, Ema García ha querido aclarar que ayer no quiso que su actitud con Irene sonara a reproche, e incluso se ha mostrado de lo más empática con ella. La presentadora ha dicho sobre Irene que, la entiendo perfectamente. Con esto se ha referido a las informaciones que aseguran que pese a que Irene Rosales no está de acuerdo con las palabras de su marido, no va a echarle tierra encima públicamente. Un modo de actuar que a Ema le ha parecido el más lógico, éstas no han sido las únicas palabras que la presentadora ha tenido hoy para la que fuera su colaboradora. De alguna manera ha querido estar junto a ella en una fecha de lo más señalada en la que es inevitable que a la mujer de Kiko Rivera le invada la tristeza. Emma García ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje de lo más cariñoso a Irene Rosales porque, además, hoy es un día muy especial porque hace dos años que se murió su madre y sabemos que es un día que le baja muchísimo. Un beso muy fuerte Irene. Siempre, pero especialmente hoy.